La tercera carrera asume el control de la prueba en el medio, el número 3, Easy Partner. Estira la cabeza de ventaja, lo persigue a los palos, el número 2, Chocolate Touch. A tres cuerpos y medio, la tercera ubicación, el 9, Humilla. A medio cuerpo, el número 4, Queen Stone. A tres cuartos de cuerpo por dentro, el 1A, Oligarchy Star. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, el número 11, Isadora Great. A dos cuerpos por dentro, el número 5, Very Happy. Tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, el número 6, Recoqueta. A medio cuerpo, el número 10, All Times. A dos cuerpos en el medio, lo viene haciendo el número 8, Anomatopeya Sin. A un cuerpo, el número 7, Fabulosa. Dos cuerpos y cuarto por dentro, el número 1, Ok Pass de Sousy. Como puntera, la número 3, Easy Partner. Viene corriendo con un cuerpo y medio de ventaja, lo persigue el número 9, Humilla. Mejora por el lado exterior, el número 11, Isadora Great. Ingresaron en la recta final. El 3, Sissi Partner. Viene corriendo con un cuerpo y medio de ventaja, lo persigue por el lado exterior, el número 9, Humilla. Desde el fondo viene ganando terreno, el número 4, Queenstone. Tres cuartos de cuerpo por dentro, viene ganando terreno, el 1A, Oligarchy Star. 250 metros para el disco, alcanza y domina el número 4, Queenstone. Estira dos cuerpos y medio de ventaja, lo persigue por dentro, el 1A. En el medio, el 3, por fuera, el 9, Humilla. 70 metros para el disco, el 4, Queenstone. Varios cuerpos de ventaja y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.